La enigmática historia de Dwaraka, a menudo anunciada como la ciudad perdida de Krishna en el Mahabharata, comienza con una mezcla de mito y realidad, donde textos antiguos y excavaciones modernas, se entrelazan para revelar una civilización que una vez prosperó y luego desapareció misteriosamente bajo el mar. Es la inundación continua de esta costa, y la ciencia nos dice que estamos aquí tierra adentro de lo que alguna vez fue un enorme dominio antediluviano, que se extiende más de 50 kilómetros mar adentro. Dwaraka era una ciudad hermosa, estaba en la costa y era la base del dios que conocemos como Krishna. El viaje al corazón de esta leyenda, nos lleva a través de un laberinto de narraciones históricas y mitológicas, cada una de las cuales arroja luz sobre la grandeza y el misterio de esta antigua ciudad. La historia de Dwaraka está profundamente entrelazada con las narrativas de la mitología hindú, particularmente con la vida y la época del señor Krishna, una de las deidades más veneradas y enigmáticas del hinduismo. La creación de Dwaraka es una historia de ingeniería celestial y voluntad divina. Se cree que está situada en el extremo occidental del subcontinente indio. La ciudad, construida bajo la dirección de Vishwakarma, el arquitecto divino, era una maravilla de edificios palacigos hechos de oro, calles bordeadas de piedras preciosas y jardines adornados con árboles celestiales. La ciudad no solo era un epítome de riqueza y belleza material, sino también una fortaleza, inexpugnable a cualquier amenaza externa. Dwaraka era más que la simple manifestación física de una ciudad, representaba una sociedad utópica donde reinaban supremamente la rectitud, la verdad y el dharma. Bajo el gobierno de Krishna, se convirtió en un centro de aprendizaje espiritual y cultural, que atrajo a sabios, eruditos y devotos de todas partes. La mitología de Dwaraka alcanza su final culminante tras la partida de Krishna del mundo. Se dice que después de que Krishna dejó su morada terrenal, la ciudad que creó con tanto amor enfrentó una serie de acontecimientos catastróficos. Inundaciones masivas envolvieron la ciudad y, en cuestión de días, la gloriosa Dwaraka se sumergió en el mar, dejando tras de sí solo huellas y recuerdos en los textos sagrados. Pero, ¿hay algo de verdad en todos esos cuentos y leyendas de esta antigua y sofisticada metrópolis? ¿Existió realmente, salvando la brecha entre la mitología y la historia, o es simplemente un producto de la imaginación colectiva, un símbolo de aspiración cultural? Durante siglos, la historia de Dwaraka estuvo confinada a las páginas de textos sagrados como el Mahabharata y los Puranas. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en el siglo XX cuando arqueólogos e historiadores marinos comenzaron a investigar la posibilidad de que esta ciudad mitológica pudiera tener una base en la realidad. El doctor Shikaripura Ranganatharao, un eminente arqueólogo indio, quedó tan fascinado por la historia de Dwaraka que dedicó su vida a desentrañar los misterios de esta legendaria ciudad. Su búsqueda comenzó en la ciudad de Bet Duaraka, una isla frente al Golfo de Kuch, que preparó el escenario para una serie de descubrimientos notables. Bet Duaraka, que inicialmente se pensó que era el sitio del mítico Duaraka, reveló increíbles capas de historia enterradas profundamente bajo su superficie. Las excavaciones del doctor Rao descubrieron evidencia que sugiere que los cimientos de la ciudad tenían miles de años. La presencia de seis capas distintas de asentamiento urbano indicó un proceso continuo de reconstrucción y reasentamiento, lo que significa la naturaleza antigua y duradera de la ciudad. Este hallazgo inicial insinuaba la posible existencia de una ciudad mucho más antigua y grandiosa, quizás la Dwaraka de Krishna de Mahabharata. Sin embargo, la leyenda de Dwaraka hablaba de una ciudad perdida bajo el océano. Esto llevó al doctor Rao a dirigir su mirada hacia las aguas que rodean Bet Duaraka. Sus expediciones submarinas descubrieron algo notable. Allí estaban los restos de una civilización pasada, una civilización que quizás alguna vez prosperó en esplendor y grandeza bajo las olas. Las estructuras de piedra y los artefactos yacían silenciosos en el fondo del océano, guardando en su interior los secretos de una ciudad olvidada, que alguna vez pudo haber rivalizado con las más grandes de su tiempo. La trama se complicó cuando el doctor Rao se aventuró en la bahía de Cambay, donde bajo 36 metros de agua se encontraban ruinas lo suficientemente grandes como para ensombrecer al maná tan moderno. Estos secretos sumergidos insinuaban una ciudad tan antigua que podría haber sido testigo del mundo en una época no registrada por la historia. Surgieron especulaciones de que esta metrópolis hundida podría incluso remontarse al periodo Jan Dryas, hace unos 12.500 años. Esto convertiría a Duarca en una de las ciudades sumergidas más antiguas del mundo. El descubrimiento de Duarca por parte del doctor Rao desafió las creencias arraigadas sobre la cronología del avance humano, insinuando una civilización anterior a la historia conocida. Sus descubrimientos encendieron una chispa en la comunidad arqueológica, una chispa que continúa alimentando la búsqueda de comprender el pasado profundo y misterioso de nuestros antepasados. La importancia de estos hallazgos fue monumental. A medida que los buzos descienden a las profundidades, son recibidos por un paisaje surrealista de estructuras antiguas. La característica más llamativa de estas ruinas es su diseño masivo y bien organizado, que sugiere una comprensión avanzada de la planificación urbana y el diseño arquitectónico. La ciudad reveló una red de caminos y senderos, bordeados por lo que alguna vez fueron edificios, mercados y templos. Las técnicas de construcción utilizadas en Duarga dicen mucho sobre el ingenio y la habilidad de sus constructores. Las estructuras estaban hechas predominantemente de piedra, concretamente de grandes bloques de arenisca y piedra caliza. Estas piedras fueron cortadas y ensambladas por expertos, una técnica evidente en los ángulos precisos y las uniones entrelazadas de los bloques. La ausencia de mortero en estas construcciones, sugiere un dominio de la mampostería de piedra seca, un método que se basa en el corte y pesaje preciso de las piedras, para garantizar su estabilidad y resistencia. Entre las ruinas se pueden encontrar restos de lo que podrían haber sido grandes palacios y edificios públicos. Estos edificios exhiben tallas y esculturas intrincadas, algunas aún perceptibles a pesar de haber pasado siglos bajo el agua. Las tallas representaban escenas de la mitología hindú, motivos florales y diseños geométricos, cada uno de los cuales era una narración silenciosa de la gloria pasada de la ciudad. La ciudad submarina también revela evidencia de sofisticados sistemas de gestión del agua. Había restos de lo que parecían ser embalses, pozos y canales, lo que indicaba un sistema complejo para recolectar y distribuir agua. Este sistema habría sido crucial para una ciudad ubicada cerca de la costa, particularmente para gestionar el agua dulce y garantizar su disponibilidad para los habitantes de la ciudad. Además, el descubrimiento de lo que parece ser un puerto o zona portuaria, indica la importancia de Duarga como centro marítimo. La presencia de piedras de anclaje y estructuras que se asemejan a embarcaderos y muelles, sugiere que la ciudad era un puerto bullicioso que se dedicaba al comercio con otras civilizaciones. Estas estructuras marítimas, construidas con la misma precisión y habilidad que los edificios de la ciudad, subrayan las capacidades de ingeniería avanzada de la gente de Duarga. A medida que los arqueólogos e historiadores continuaron explorando y estudiando las ruinas submarinas de Duarga, descubrieron más capas de la historia de esta antigua ciudad. Los materiales utilizados, las técnicas de construcción y los diseños arquitectónicos, apuntan a una civilización extremadamente avanzada para su época. Académicos e investigadores han postulado que técnicas de construcción tan avanzadas, indican una comprensión profunda de la geometría, la física y la ciencia de los materiales, mucho más allá de lo que anteriormente se atribuía a las civilizaciones antiguas de esta región. Surgieron muchas teorías e hipótesis que intentaban desentrañar el misterio de la inmersión de Duarga y los acontecimientos cataclísmicos que podrían haber conducido a su caída. Como mencionamos anteriormente, según la mitología hindú, la ciudad de Duarga fue construida por intervención divina y luego quedó sumergida después de una serie de eventos catastróficos, estrechamente asociados con la partida del señor Krishna. Las teorías geológicas intentan proporcionar una explicación científica para la inmersión de Duarga. Una hipótesis destacada es que la ciudad fue víctima del aumento del nivel del mar, posiblemente relacionado con el derretimiento de los glaciares al final de la última edad de hielo. Este periodo, conocido como Young Dryas, vio importantes cambios climáticos que podrían haber provocado la inundación de las zonas costeras. Por lo tanto, la inmersión de Duarga podría ser una consecuencia de estos cambios climáticos naturales, alineándose con las líneas de tiempo sugeridas por los hallazgos arqueológicos submarinos. Otra teoría postula que la actividad tectónica, como los terremotos o los hundimientos, desempeñaron un papel clave en la caída de la ciudad. La región donde se encuentra Duarga es sísmicamente activa, y es posible que los eventos sísmicos hayan provocado el hundimiento de la ciudad. Los registros geológicos y los análisis de sedimentos del área proporcionan alguna evidencia de actividad sísmica que podría correlacionarse con la cronología de la inmersión de Duarga. También se ha sugerido como causa de la desaparición de Duarga la hipótesis de un cataclismo, posiblemente un tsunami. Los tsunamis, provocados por terremotos submarinos u otros fenómenos sísmicos, tienen el potencial de causar una destrucción generalizada, especialmente en ciudades costeras como Duarga. Un desastre así podría haber engullido la ciudad, dejando atrás las ruinas sumergidas que encontramos hoy. Estas teorías científicas se enriquecen aún más, con la exploración del contexto mitológico e histórico que rodea Duarga. La ciudad, como se describe en los textos antiguos, no era solo una entidad física, sino un símbolo del orden divino y cósmico. Su inmersión se interpreta a menudo como una metáfora de la naturaleza transitoria de los logros humanos, y del inevitable ciclo de creación y destrucción que gobierna el universo. Duarga, según relatos mitológicos, no era solo un centro de importancia cultural y económica, sino también un actor fundamental en las antiguas narrativas bélicas de la India. Las descripciones de Duarga como una inmensa fortaleza en estos textos, a menudo combinan lo místico con lo marcial, sugiriendo una ciudad que era tan espiritualmente significativa como estratégicamente formidable. Uno de los aspectos más convincentes de la conexión de Duarga con la guerra antigua es la posibilidad de contar con armamento y tecnología militar avanzados. El Mah Barata y otros textos védicos describen armas y tácticas de batalla que, aunque a menudo se atribuyen a fuentes divinas o místicas, insinúan una comprensión sofisticada de la ciencia militar. Estas descripciones incluyen referencias a vehículos aéreos llamados vimanas, poderosos explosivos y armas avanzadas de destrucción masiva, que, si se toman como algo más que una mera alegoría, sugieren una sociedad con un complejo militar industrial altamente desarrollado. Las teorías sobre las avanzadas tecnologías militares de Duarga también abordan la cuestión más amplia de la antigua ciencia y tecnología indias. Los textos védicos, que incluyen no sólo narrativas mitológicas, sino también tratados de matemáticas, astronomía y física, ofrecen una visión del conocimiento científico de la época. La posibilidad de que parte de este conocimiento se aplicó en el ámbito de la tecnología militar presenta un área de estudio fascinante. Además, la descripción de las batallas en el Mah Barata, en particular el uso de armas devastadoras que podrían causar una destrucción generalizada, ha llevado a algunos a establecer paralelismos con las armas modernas de destrucción masiva. Estos paralelos, aunque especulativos, plantean la posibilidad de que civilizaciones antiguas como Duarga hayan tenido acceso a tecnologías militares altamente destructivas, o al menos las hayan conceptualizado. Cuanto más descubrimos sobre la ciudad sumergida de Duarga, más se entrelazan los hilos de la historia, la mitología, la arqueología y la ciencia, para formar un rico tapiz que no sólo representa la grandeza de una civilización antigua, sino que también desafía nuestra comprensión del pasado. La exploración de Duarga ha sido una odisea que trasciende el mero descubrimiento, y ofrece conocimientos profundos sobre la historia humana, los avances tecnológicos y la evolución cultural. Duarga, como se revela a través del trabajo meticuloso de arqueólogos como el Dr. Rao, y a través de la lente de textos antiguos, emerge como algo más que una simple ciudad. Es un testimonio de la sofisticada planificación urbana, la destreza arquitectónica y las innovaciones tecnológicas de una civilización que prosperó hace miles de años. Las ruinas submarinas, con sus intricados diseños y avanzadas técnicas de construcción, reflejan una sociedad que no sólo era avanzada en términos de infraestructura, sino también imbuida de una rica esencia cultural y espiritual. Esta convergencia de mito y realidad proporciona una perspectiva única del mundo antiguo, donde las leyendas y el folclore a menudo contienen núcleos de verdad, arraigados en acontecimientos históricos y logros sociales. Duarga por tanto no es simplemente un sitio arqueológico, es una clave para desbloquear los misterios de nuestro antiguo patrimonio. Gracias por vernos, si disfrutaste el vídeo haz clic en me gusta, y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones. Gracias. Gracias. Gracias.